Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Hoy es jueves 18 de noviembre. Saludos a toda la colonia maracucha, porque dentro de Venezuela es la colonia maracucha. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe, les brinde protección, discernimiento. Bueno, estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancuri. Estamos también a través de avilaradioonline.com y azucarfm.com. Se escribe acucarfm.com. También estamos en las plataformas de SoundCloud, en las plataformas de Spotify, los podcast de Google, de Apple y toda una serie de plataformas que nos retransmiten. No tenemos un gran trabajo de edición, pero bueno, andamos en eso. Los que estén interesados en publicidad, mi WhatsApp 0414-631-8141 y también para las listas de difusión. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok como arrobaangelmonagas. Bueno, llegamos a este día y ya queda viernes, sábado. El domingo son las elecciones en Venezuela. Elecciones para decidir gobernadores, alcaldes, legisladores, legisladores regionales y concejales. Esas son las elecciones. Algunos los llaman megaelecciones, otros no los llaman así. De todas maneras, fíjese usted, me llama poderosamente la atención lo que va a pasar ese día. Ayer veía un foro. Ayer veía un foro de que era veía un foro de así de la gente de los radicales. O sea, porque en Venezuela en la oposición está tiene varios ismos. Está la mesa de la unidad o G4, que es una suerte de dictadores que ellos dicen que solamente ellos son los líderes opositores. El que esté fuera de ellos es chavista, alacrán, etcétera. Están los llamados alacranes o la mesita, que es la alianza. De tercero, esto lo voy a explicar creo que mejor en mi columna. De tercero están los radicales, pero los radicales tienen dos, una división. Ayer me enteré por lo que vi en el programa, porque vi una serie de radicales que en mi vida había visto, salvo María Corina, Antonio Ledesma, Smolanki, la mayoría desconocidos, algunos periodistas que por supuesto sí conozco. vi más del mundo periodístico y de la ciencia que político. Ahí hay dos sectores. Un sector que cree que es radical, radical, que cree que la lucha es armada, que la invasión, etcétera. Ahí debe estar, ahí hay un grupo, no voy a mencionar. Y el otro grupo que se presentó ayer, que tiene una verborrea, que la no participación, etcétera. La coincidencia entre estos dos grupos es que ambos juegan, estos dos grupos de radicales, ambos juegan a que la gente no participe o para que la gente no participe el domingo en las elecciones. Y está un quinto grupo, que es el grupo mayoritario, que son el 80 por ciento, que no se ve reflejado en ninguno de estos cuatro, pero que están como borregos allí. Este 80 por ciento no lo refleja ninguno. Si usted ve los estudios de opinión, no ahorita, porque recuérdense que las empresas encuestas también comen. Y a mí me dio mucha risa como en algunos estados dicen que va a participar el 81 por ciento, ni en la mejor elección presidencial ha participado el 81 por ciento. Pero es que aquí hay un debate, que quiero resumirlo de esta manera, que hay un debate. De lo que pasa el domingo, o sea, yo creo que Venezuela va a cambiar el domingo, es decir, no va a cambiar en el plano estructural, no es que se va a resolver el problema de gasolina, de agua, de electricidad, no, no, no. Me estoy refiriendo en cuanto al liderazgo político. Usted, cuando decida el domingo votar o no votar, usted, cualquiera sea de las dos opciones, usted está decidiendo. Si usted vota el domingo, usted va a respaldar 22 años de oposición del G4, de la MUD, antes Coordinadora Democrático. Esos que tienen 22 años en paralelo al régimen, con omisiones, con errores y que están allí pegaditos con el chavismo y que durante 22 años no han podido exterminar, acabar, detener al chavismo. Estos que tienen 22 años pretenden que usted vote el domingo. Si usted vota, pues los está respaldando y estos son los mismos que respaldan en parte, porque ahí hay una diferencia también al gobierno de Internet y ellos, usted allí está decidiendo continuar o no con ese interinato que ya ha dicho Julio Borges y otros que primero dijeron que no, parece que ahora que sí. Y son los que creen que el interinato a usted le ha resuelto los problemas, que estamos más cerca, que votando el domingo estamos más cerca de la libertad, que votando el domingo se pueden resolver los problemas, que votando el domingo hay una, nacerá una nueva Venezuela. Usted decidirá si votar o no. Una campaña, por cierto, en líneas generales, salvo dos o tres excepciones, una campaña muy vieja, porque muchos de los que a usted le dicen que vote el domingo tienen más de 30 años haciendo política y no hay novedad. Muchos no lograron conectarse con la gente porque además hablan de problemas que ellos no viven. Hablan de que la cola de la gasolina, dos o tres, cuando ellos todos tienen gasolina, a todos ninguno de ellos se les va la electricidad. Hablo de los candidatos a gobernadores y candidatos a alcaldes en su gran mayoría. Entonces, si usted vota, usted está respaldando así de simple a la mesa de la unidad al G4. Por supuesto, si usted no vota, la cosa se pone peor en cuanto a interpretación. Si usted no vota, muchos van a interpretar. Ganó María Corina, Ledesma, Calderón, etcétera. Es decir, los radicales, los que dicen que no hay que votar. Pero recuérdese también que el señor Guaidó y el señor López no están de acuerdo. Ellos dicen que no hay condiciones para votar el domingo. Es decir, si usted decide no votar el domingo, estaría respaldando tanto a los radicales como a parte del interinato que dicen que no hay condiciones y que no se debe votar. No obstante que hay como una doble moral de ese sector porque hay gente de voluntad popular que son candidatos y que probablemente ganan. Ganan en caso de Francisco Sucre en el estado Bolívar en una alcaldía. Y así Freddy Superlano en Barinas, candidato a gobernador y pupilo consentido de Juan Guaidó. Entonces ya usted sabe si usted no vota a quien está respaldando. Además de que pareciera que a nivel internacional también hay como unas dudas porque por un lado Estados Unidos solapa respalda el proceso de elecciones y por el otro lado vuelve a hablar de las y también está de acuerdo con las negociaciones, con lo que pasó en México, pero por el otro lado vuelve a ratificar a Juan Guaidó, cosa que me parece como un poco incompatible. Pero bueno, es producto también de la política, sobre todo con el Partido Demócrata al frente o esta gestión muy cuestionada. Los niveles de aceptación del Partido Demócrata han bajado muchísimo en los Estados Unidos. Entonces ya usted sabe lo que pasa si usted no vota. Usted el domingo decidirá. Lo que sí yo estoy claro es que pase lo que pase el domingo puede. De hecho, va a venir un cambio en el liderazgo, porque si vota la gran mayoría, pues el viejo liderazgo le va a decir a los otros. Mira, ganamos nosotros. Así no hayamos ganado tantas gobernaciones o alcaldías. La gente acudió a votar proceso que será vigilado con la observación internacional, a pesar de lo que dijo el señor Diosdado Cabello ayer. Estoy viendo un titular de prensa donde él dice que la observación internacional va a ser. O sea, él está dando por Diosdado está diciendo que ellos van a ganar todo. También hay esta posibilidad de que vote una gran mayoría de venezolanos. Y que la mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías sigan en manos de la dictadura. Eso es posible también. Eso es posible. Si la llamada, si se ganan cinco, seis, mínimo cinco, digo yo, una más de las que hubiésemos tenido en este proceso, pudiera hablarse de que la oposición mantuvo espacio. La oposición MUD. Si no se gana ninguna o se gana solamente una o se ganan solamente dos, se ha perdido espacio. Pero si se sale a votar el 60 o el 80 por ciento, pues estos que llaman a votar también estarían, como decir, empatando el juego. Es decir, que el acto de votación del domingo o el acto de no participación, es decir, el acto fijado para el domingo tiene varias interpretaciones según lo que ocurra. Yo estoy haciendo una muy, muy, muy resumida. Yo quiero decir como una vieja, un viejo cuento, el cuento del sabio y el niño. Un niño dijo voy a fregar a este sabio. Lo voy a contar muy de manera breve. Voy a fregar a este sabio y voy a llevar esta paloma en la mano. Si él me dice que está viva, la apreto y la mato. Si él me dice que está muerta, aflojo y sale viva. Voy a fregar al sabio. Y el niño fue hasta donde el sabio. El sabio, él le pregunta al sabio esta paloma que tengo acá en mi mano, ¿está viva o está muerta? Le pregunta al sabio y el sabio le dice será lo que tú decidas. Igualito, yo le digo en este mal ejemplo, muy tirado por los cabellos, le digo a la gente lo siguiente. El domingo, a partir del domingo o desde el domingo, el país será lo que tú quieras que sea. Según lo que tú decidas, será. Si tú decides votar, estás respaldando al G4 y a la mesa de la unidad. Si decides no votar, hay varias interpretaciones, no solamente que van a ganar los radicales, sino también Guaidó, pero también es una manifestación de ese 80 por ciento que no se siente interpretado en ninguno de estos grupos, porque déjenme decirle que los llamados radicales no tienen músculo social. Ellos se vuelven pura perorata, pero en hechos no son capaces de levantar el país, de crear una presión social. Entonces, si usted decide no votar, hay varias interpretaciones, pero evidentemente que también significa un cambio tanto para el chavismo como para la mesa de la unidad. Si usted decide votar, pudiera suceder también que gane el chavismo aprobadoramente y de repente entonces usted decidió, bueno, de alguna manera, si usted decide votar, respaldar al régimen que está diciendo que hay una transición económica, etcétera. Básicamente, pues quería hacerles esos comentarios. Vamos con los titulares como siempre. El diario El Nacional, el diario El Nacional señala observadores de la Unión Europea aspiran a que su presencia sea un factor de confianza, pero recuérdese que en estos observadores no vino la gente del Partido Popular, porque no creen en el proceso. El Consejo Europeo extendió por un año sanciones contra funcionarios de Maduro. Hay cosas que yo entiendo y que yo no entiendo, ¿no? Bueno, el diario 2001, el diario 2001, ruedan por estas calles 2.6 millardos. Economistas aseguran que casi 65% de las transacciones comerciales que se realizan en Venezuela son con dólares en efectivo. Esto es verdad. Acabaron con el Bolívar. O sea, esta revolución bolivariana acabó con el Bolívar. En cuanto al voto, miren, aquí dicen voto 2001. Yo creo que se equivocaron. Debe ser voto 2021. 300 personas estarán como veedoras el 21 de noviembre. Poder Judicial habilitará 1.250 tribunales, pero el Poder Judicial es chavista. Eso no pueden ser veedores. Digo yo. Subidón del diésel dispara a costo de los alimentos y del dólar también. Por su parte, el diario del gobierno Últimas Noticias dice Se cayeron a golpes opositores frente a jefe de misión de la Unión Europea. Esto es verdad. Pero aquí hay un error. No fue Raúl Youssef el que le dio el puñetazo a Américo de Gracia o la bofetada. Aunque si era del sector de Raúl Youssef, candidato por un nuevo tiempo. Bueno, porque aquí hay gente que vive llamando corruptos y hace aseveraciones sobre la gente. Y evidentemente que mire, yo voy a decirlo así como lo voy a decir. A mí hubo una vez un tipo en Twitter que me ofendió y yo lo conozco al tipo, pero yo estoy fuera del país y yo lo voy a decir así porque a mí me gusta siempre con ustedes decirles la verdad. Yo le escribí un mensaje de texto, un mensaje a su cuenta de Twitter y le dije que si estuviera frente a mí te diera un jetazo porque yo soy un hombre. Lo triste es que hubo una mercenaria de la comunicación falsamente influenciadora que se prestó a divulgar cosas que yo no dije y a tratar de dañar mi imagen. Pero todos sabemos, yo sé perfectamente quién es ella y por qué pata o por qué parte cojea. El diario La Prensa, el diario La Prensa del Lara dice Conferencia Episcopal Venezolana, el compromiso del 21N es con la paz, la libertad y la justicia. El llamado aquí de la Conferencia Episcopal fue medio raroso, no medio, no sé, no fue todo lo claro, pero la iglesia habla así. Y si alguien, yo tengo que reconocer que la Conferencia Episcopal ha asumido posturas valientes. Yo creo que la iglesia le faltó matizar el tipo de campaña que hemos tenido en contra del ser humano, a mi juicio. Y el periódiquito de Maracay, o también Pro Oficialista Elecciones, tendrán más de 300 veedores. Esto es muy poco, muy poco a mi juicio. CNE habilita espacios para personas con discapacidad. Con industria, empresas venezolanas operan a 23% de su capacidad. Son los titulares de La Prensa Empresa. Por su parte, el diario Tal Cual Digital señala, con retraso, jueza de la operación Gedeón, remite al Ministerio Público denuncias de tortura. ¿Por qué los observadores no hacen referencia a esto, chicos? A la situación de justicia, a los presos políticos, que no formaron parte, por cierto, de la campaña de los candidatos. Muy pocos se hicieron solidarios con los presos políticos, de verdad. Guachimán Electoral dice, fíjense, conferencia episcopal apuesta por superar la postración cotidiana. Sí, porque alguna gente dice, si no hay, si Estados Unidos no va a intervenir, y no creo que lo haga, no ha intervenido en Cuba con 62 años de la peor dictadura, la más sangrienta de todo el mundo. Mucho menos en Venezuela, que apenas llevamos 22, digo yo. Aunque los intereses de Venezuela son otros, pero pareciera ser que no les duele. Aquí en Venezuela se está instalando el terrorismo, se están llevando el petróleo, los minerales, pero parece que no hay dolientes a nivel internacional. Bueno, Rafael Luzcate y Carmen Meléndez, una figura al servicio de los nuevos ricos, por cierto, que inhabilitaron a los candidatos disidentes del chavismo. Por su parte, el diario El Universal, también del oficialismo, aquí está el señor Gorín, el hombre que no puede entrar en Estados Unidos porque le ponen los ganchos. Bueno, CNE invita al cuerpo diplomático a acompañar el proceso electoral del domingo. Bueno, pero ¿cuál cuerpo diplomático es el que queda en Venezuela? Por su parte, monitoreamos, monitoreamos, dice, jefa de la misión de la Unión Europea minimizó agresión contra Américo de Gracia en el video. Lo dice, monitoreamos. Ahora les voy a mostrar. Sucedió en el Estado de Oliver y delante de los observadores electorales de la Unión Europea, el candidato de la MUD Raúl Giuseppe y su equipo. Ah, bueno, el equipo, si era del equipo de Raúl Giuseppe, pero no fue Raúl Giuseppe el que le cayó a golpes, el que le dio una bofetada a Américo de Gracia. Bueno, porque Américo de Gracia vive llamando corrupto. Esas son las consecuencias, señores. Los candidatos también tienen mamá, tienen papá y tienen hijos. Cabello, fíjense ustedes, cabello. Este que no tiene cabello, pero cómo hace que la gente se jale de los cabellos. Cabello anticipó que la Unión Europea dirá que hay dudas razonables sobre el resultado del 21. Según Cabello, ellos van a ganar todas las gobernaciones y el 90 por ciento de las alcaldías. Dice Cabello. Veremos el domingo. Veremos. Seguimos el espectador de Caracas. Policía española investigará presuntos pagos de Venezuela a ex dirigentes del partido Podemos. ¿Qué le pareció? ¿Cuánto dinero ha salido de Venezuela durante este régimen? De verdad. Alrededor de 300 observadores. Para mí me parece muy poco. Y Maduro, nadie va a imponernos nada frente a comicios del 21-N. Aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Se dice, por ahí han circulado, se dice que hay arreglos entre un sector del G4 y el señor Nicolás Maduro. Dentro de esos arreglos se dice que la gobernación de Lara le quedará a Henry Falcón. Y la alcaldía permanecerá el chavista. Igual se dice en el caso de Zulia, dentro de esos arreglos con el G4, y hay personas que especialistas en el tema que dicen que en el caso del Zulia, Manuel Rosales va a ganar la gobernación y Willy Casanova, la alcaldía de Maracaibo. Y que a eso obedeció la presencia en estos últimos días de Diosdado, de Jorge Rodríguez, que creo que estuvo ayer, y de hoy, que creo que va a estar Delsi, la vicepresidenta. Recuerde que Willy Casanova es el muchacho consentido de Jorge y de Delsi. Y dicen que ese es un arreglo con Manuel Rosales. ¿Verdad o mentira? No sabemos. Pero yo tengo gente que me lo asegura, gente del entorno chavista y tengo gente del entorno de la mesa de la unidad que lo asegura. Bueno, estos son los titulares de El Espectador de Caracas. Por su parte, el carabobeño habla de que ayer, hoy, perdón, se apareció hace 312 años, apareció en Maracaibo la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ayer, seguramente que ayer, la parte negativa de esto es la politización que han hecho del homenaje a la Virgen, de verdad, o a la aparición de la Virgen. Cada uno de los comandos, ¿no? Yo ayer di un mensaje en YouTube, lo pueden ver en mi canal, en mi canal Caiga Quien Caiga, CQC TV, y también en algunas plataformas, en podcast, en Spotify, sobre lo que yo creo que es el mensaje de la Virgen. Jefa del Comando Sur visita Bogotá para afianzar relación de Estados Unidos y Colombia. Venezuela y Rusia buscan impulsar acuerdos para fortalecer la soberanía. Ahora, en perfiles, dice, ¿quiénes aspiran a ser electos este 21 de noviembre en Carabobo? Es asombroso, es asombroso. Cómo este tipo de votos, el voto tubo que llaman, es lo más antidemocrático. La manera que escogieron de votar, y lamentablemente con la complicidad del G4, porque, por ejemplo, en el caso del Zulia les interesa, y en otros estados. Usted no sabe por quién va a votar, y hay de aspirantes estafadores, gente que está buscada por las autoridades, jugadores, o sea, desconocidos, gente sin ninguna capacidad para legislar. Todo eso se esconde detrás de la figura del candidato a gobernador y del candidato alcalde. Es triste. Lo bueno sería que la gente eligiera. Usted no va a elegir ese día. Simplemente a votar los que decidan votar. CNE anuló 14 candidaturas del chavismo disidentes, una de ellas en Carabobo, lo que les comentaba. Por su parte, el pitazo hace referencia también al evento de ayer, la cachetada, la bofetada que le dieron a Américo de Gracia. Murió el director del Hospital General del Sur. Por ahí estaba viendo un comunicado que me hizo llegar la doctora Dianela Parra del Zulia. El tipo era además militar asimilado, ¿no? Que llaman. El doctor Mogollón falleció. ¿Cuántos médicos héroes de blanco han muerto en esta pandemia? Renuncia a otro candidato opositor a la gobernación de Falcón. Vamos a ver quién es este candidato. En Falcón está Eliezer Sirit contra Víctor Clar. Vamos a ver. Ah, Raúl Chirinos Mestre se convierte en el segundo candidato a la gobernación de Falcón que abandona la carrera para evitar la división entre el PSUV, entre la oposición al Partido Socialista, ¿no? Oye, este mestre no lo conejo, no lo conozco, pero parece que no fuera, no estoy. Ah, bueno, mi renuncia fue para no dividir más el voto opositor, pero sigo apoyando a mis amigos de compa. A principios también de la campaña también renunció a Tindio, Giannis Plaza. Ahí la pelea es entre Víctor Clar, un tipo que no se le ve la cara. Es como la vieja serie esa de televisión, Charlie, Los Ángeles de Charlie, nunca se le ve la cara. Y Eliezer Sirit que cae mal a dos cuadras. O sea, fíjense, yo no sé, Falcón tendrá que decidir entre el que no le ve el rostro y entre, si lo ve, le cae mal que Eliezer Sirit. Así están las cosas. Veo muy bien la candidatura de Stefanelli en Punto Fijo y la de Chente en Coro. Nos vamos, vamos al periódico de Monagas, del estado Monagas. Fíjense cómo es el populismo. Y aquí seguimos ofreciendo, como dicen, espejitos por oro. Parte de la campaña. 10.000 cilindros nuevos reforzarán el servicio de gas y lo hacen como si fuera un logro. Garantizan 10.000 bombonas nuevas para Monagas. Y ese es el deber. El deber es que haya suficientes bombonas, incluso no que las del estado, que las den las empresas privadas a un precio que la gente pueda pagar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero es el populismo de esta campaña. Una campaña muy vieja. No hemos avanzado. Aquí está. Denuncian que Hospital Central de Maturín está colapsado de basura. Imagínense. Y esto es, y esto es un hospital. Aquí dicen, cuanto a obras o programas específicos, ¿cuáles de las siguientes iniciativas cree usted que deben entrar en el proyecto del próximo gobernador de Monagas? Hace una encuesta al periódico. Vamos a ver. Vamos a meternos a ver en esta encuesta. Dice recuperar el hospital Manuel Núñez, dotar y renovar la estructura del núcleo Monagas de la Udo, mejorar y adesentar el mercado municipal, recobrar o retomar el proyecto del mercado de Bonero, darle vida y seguridad al paseo aeróbico de Maturín, rescate y transformación del CINEL, desarrollo de las posadas turísticas en el eje de la montaña. Está bueno, está bueno. Esto es bueno para la gente, que la gente opine, la gente del estado Monagas de Maturín. Saludos a mi familia en el estado Monagas. El correo del caroní, el correo del caroní dice CNE abrió investigación a cuatro candidatos del PSV en Bolívar. Ángel Marcano, Yulit Bet García, Roy Betán, Curitito Oviedo son los candidatos del PSV que serán investigados por el ente rector por violar los reglamentos y normativas para la campaña electoral. Pero ya lo están haciendo ya con las elecciones del domingo. O sea, el resultado no tiene, no va a tener pertinencia. Alcaldía de Caroní tiene como depósito de basura temporal un costado de la avenida de los trabajadores. La alcaldía, la alcaldía de Caroní. Bueno, aquí está CNE, anuncia la investigación a BTV y Globovisión por desequilibrio, pero informativo, pero ya las elecciones son el domingo. Eso queda en derecho y una palabra que define eso. Eso queda ilusorio, no lo que vayan a decidir. Impacto negativo por proliferación de negocios clandestinos de licor. Y si esto lo hacen en toda Venezuela, ustedes se asombrarían la cantidad de negocios clandestinos, muchos de enchufados del gobierno, por si acaso. Versión final, el diario plural del Zulia. Vamos a ver cabello. Enfrentamientos entre opositores son producto de ambición y los enfrentamientos entre ustedes. ¿Qué son? Pregunto yo. Vamos a ver, estoy tratando. Fiscalía, búsqueda de sujetos por matar a un perro en Maracaibo. Estoy tratando de buscar la visita de... Vamos a ver, la visita de Jorge Rodríguez, que supuestamente se iba a dar ayer. A ver, pero no lo veo. Ah, bueno, Lagunillas, muy bueno el acto ayer de cierre de campaña de mi amigo José Cheo Mosquera en Lagunillas. Willy Casanova cerró su campaña electoral en la curva... Ajá, aquí está, en la curva de Molina. Ahí creo, porque es lo que yo les digo. Este es el pupilo de Jorge Rodríguez. Willy Casanova, así que pudiera haber un pacto allí. Y Manuel Rosales es el hombre que se maneja muy bien con la zurda. Un encuentro con el pueblo maracaibero. Casanova estuvo acompañado por Delcy Rodríguez, dirigente nacional. Por Jorge Rodríguez, por Nicolásito, Omar Prieto, Aluano. Bueno, o sea, estuvieron... Delcy, Jorge y Nicolásito. Buen apoyo para el señor Willy Casanova. Y aquí avanza el proceso electoral bajo amplio despliegue de seguridad y controles por irregularidades, dice Noticias al Día. Aquí está, no es lo que quería decir. En medio de la peor crisis que tiene el Zulia, económica, miren. Amanecer de feria en el Hotel Tibisay era el antiguo hotel intercontinental que lo compraron unos árabes vinculados con el señor Tarek El Aizami. Ahora es Hotel Tibisay. Lluvia de estrella le cantaron a la feria. O sea, usted va a esa parte de Maracaibo y usted no cree que... Usted piensa que no hay crisis. Usted piensa de verdad que no hay crisis. Y por cierto, ayer se cumplieron 17 años del asesinato de Danilo Anderson. Ahí está involucrada la familia del señor difunto José Vicente Rangel. Lo cual fue tapado con algunos sectores de la oposición que va a elección el domingo, por cierto. Ellos taparon el crimen también de Danilo Anderson por todos los intereses allí. Hay libros que explican muy bien eso. Caiga quien caiga punto net. Tenemos la columna del monje de Camoruco de Carabobo. Gustavo Ratia en Turén, en campaña. Aquí está. La esperanza se debordó en las calles de Lagunilla. Vamos. Ah, bueno. Y la columna de Oppenheimer. Me gusta esto. Todavía hay esperanza para la Argentina con los resultados del último encuentro electoral en la Argentina. Vamos a ver algunos videos. Perdonen, disculpen ustedes. Vamos a ver. Miren, vamos a ver la bofetada para que ustedes la vean. Se las voy a poner en amplia. ¿Ven? Este es el que le da la cachetada. Este que está aquí. Este es el que le da la cachetada. Este es el que le da la cachetada. Miren la actitud de... Este es el que le da la cachetada. Llamando a los ladrones, él. ¿Qué? Él lo tiene para dividir. Ese es Yuset del que está viendo. Él lo tiene para dividir. Él está para dividir. Ajá. Pero bueno, vamos a... A ustedes. Bueno, pero... Y fue sacado por Telesur. ¿Ven? Este es Rachid, el que le dio la bofetada. Lo llaman cobarde y ahí se le van encima, pero... Oye, me asombra la frialdad con que reaccionó. Me asombra la frialdad con la que reaccionó. ¿De qué ha sido el gobierno? Se acusan a ambos. Se acusan a ambos de ser financiados por el chavismo. Y los chavistas gozando un puyero con esto. Si hay salida en Lagunillas, vean este video bien interesante. El estado de Zulia y el municipio de Lagunillas se encuentran en las peores condiciones para nosotros los jóvenes. Donde las universidades... Lagunillas de estado Zulia es donde nace el petróleo de verdad. No contamos con oportunidades de trabajo. Aquí está Cheo Mosquera corriendo con Manuel Rosales. Cheo Mosquera en Lagunillas. Y aquí vemos... Esto es en Machiques, estado Zulia. Aquí está el señor... Viral Atencio. Este es un candidato independiente en Machiques, sur del lago. Y aquí está Rosales en un programa de televisión. Dice que él no va a pelear con Maduro. Y entonces, ¿cómo va a defender a Zulia? Porque para defender a Zulia tiene que pelear. Digo yo. Pero él dice que ya pasó por esa película. Escuchen ustedes. Él dice que no va a llegar a confrontar y a pelear. Tiene que llegar a hacer lo que va a hacer por el Zulia. Pero, ¿cómo lo vas a hacer si te dicen que no lo puedes hacer? Bueno, la gente tiene la opinión. Este es un plan de pozos de agua que está ofreciendo el Carri en Caracas. Me parece interesante esta tesis. Veamos brevemente esto. Sabemos que la solución integral al problema del agua se encuentra en la reparación y recondicionamiento del acueducto metropolitano. Pero, ¿sabías que Caracas, bajo sus calles, es una fuente de recursos hídricos? Siendo bien utilizados y con absoluto respeto al ambiente, podrían impactar positivamente en la calidad de vida del caraqueño. Quebradas, ríos, manantiales y todo caudal serviría para mejorar la situación de falta de agua en las comunidades. Nos hemos inspirado en las mejores experiencias. Las que han transformado realidades como la del municipio Chacao a cargo del alcalde Gustavo Duque, que con trabajo y profesionalismo ha impactado positivamente y mejorado las condiciones de vida de cada uno de sus vecinos. Entonces, ¿por qué los caraqueños tenemos que seguir sin recibir agua por tubería? Ante esto, nace el plan Maestros del Agua. Contigo, la educación y el gerente eficiente, independiente, que viene a resolver los problemas de Caracas. Bueno, ahí está el señor Ecarri y por su parte el señor Carlos Rojas ahora apoya a Tomás Guanipa. Vean ustedes. Bueno, este es Carlos Rojas. Ojalá lo tomen en cuenta de llegar a ganar Tomás Guanipa. Pero les quería mostrar, con esto voy a terminar el día de hoy, este video, les voy a colocar un pedacito porque el copyright de Twitter, perdón, de YouTube no me lo permite. Pero este hombre dice mucha verdad sobre las votaciones. De verdad. Y quiero que ustedes lo vean. Un pedacito. Vamos a adelantar aquí para que vean. Yo no sé si este video es nuevo o es viejo o si es sobre Venezuela, pero su letra se adapta a lo que hemos observado. En campaña, señoras y señores. Así que de esta manera concluimos el programa de hoy. Nuevamente mañana estaremos con ustedes. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Feliz día para todos. Que la fuerza los acompañe.